Nos vamos con la información hasta el barrio Martín Fierro, porque la vecina Esther Núñez da a conocer esta preocupante situación que está viviendo. Se ausentó de su domicilio algunos días, cuando regresó se encontró con una excavación de importante profundidad y asegura que la misma pone en riesgo su vivienda. Tiene miedo que se derrumbe. Si bien hubo una instancia de mediación con el vecino involucrado, este se habría comprometido a construir un muro para ponerle solución y seguridad a este tema, pero hasta el momento, después de varias semanas, esto no ha ocurrido. Es por eso que nos cuenta su caso. Como yo me fui el año pasado a Buenos Aires, cuando me vine me ubicaron que ellos sacaron la máquina y cortaron. Y yo no sé cómo no podían, porque me fui a Buenos Aires para decirme, pueda ser tuyo completo, porque yo ando mal en mi oído. Por eso ya me fui a Buenos Aires a ver. Estar con mi familia allá. Y cuando me vine, yo no vi cómo hicieron cesalose con la máquina. Y el borde iba a caer en la caja de mi hijo, no sé. ¿Hicieron bien al borde la excavación? Y no sé cómo voy a hacer. Porque ellos nosotros fuimos ya para el 8 de agosto, fuimos a la jugepaz y declaramos y prometieron que iba a ser 70 días. Pero no sé qué pasa. ¿Pero qué le prometieron que iban a hacer? Y dijeron que iba a ser muro ellos. Levantar, pero no sé cuándo. Y ellos compraron no sé qué era que compraron. Y no sé cómo voy a hacer. ¿La casa está muy cerca del barranco? Y sí, pues, miren, así está. ¿Y esta construcción al lado vive gente? ¿Vos sabe para qué es? No sé, ni idea. ¿Ustedes lo que piden es que construyan el muro? Sí, yo creo. Yo creo que me hagan ello. Ellos cumplieron, tienen que hacer. Yo quiero que ellos sacaran tejido, pero no sé por qué.